Vamos a ver y conocer una de las playas más bonitas del sur, chicos San Bartolo, Embajadores, Impermusa, Santa María Acabamos de llegar ya Es como una playa bastante exclusiva Hay un guardia de seguridad ¿Otro control? A la vez no vamos a poder meter Respectiones en la playa Mira los departamentos Mira todo el pastito cortado Todo bien cuidado Pasan unos cuchazos Es como un rollo caribe Estamos en una de las zonas más lujosas ¿Todo aquí? ¿Sal y esas cositas, por favor? Es como una piscina Aquí no te venden nada No te hacen tatuajes Mira qué bonita Calmaíto, calmaíto Bastante más clarita el agua Cebiche, leche de tigre Mira la arena qué finita Miren también la cantidad de yates que hay La gente está leyendo, tomando el sol Luego vas a aquellas casas de allá El agua está congelada ¿No puedo? ¡Toma! ¡Casi no hago! Muy buenas, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video a este canal Nos encontramos aquí con el mismo team de la vez pasada En la combi tonera Tenemos aquí ahora mismo a Orlando el rey de la fiesta Bueno, la tonía tiene Es barbarista Tiene que ir concentrado Por supuesto, tenemos aquí a Estefanía, a Miguelillo, a Denís Estamos con el mismo team porque justo el video anterior ¡Ah! Esto se va de madres En el video anterior estuvimos conociendo cómo es la playa más famosa de toda Lima Agua Dulce Que por cierto, si no has visto ese video, te lo dejamos aquí porque fue un chongazo Aquello fue súper épico Conocimos cómo es una de las playas más populares Una de las playas más famosas, concurridas y más locas que he visto yo en mi vida De las más cercanas, de las más accesibles Donde la gente de Lima acostumbra a ir Pero aquello fue una auténtica locura y después de estrenar ese video Estuvimos leyendo muchos de vuestros comentarios Porque siempre los leemos Y nos habéis dicho que tenemos que conocer cómo son algunas de las playas más bonitas Que se encuentran en el sur San Bartolo, Embajadores, Punta Hermosa, Santa María Así que amigos míos, hoy estamos aquí con el mismo team Oye, ¿dónde está Iris? Se quedó dormida No, se dormía Ya fue, ya fue Hoy vamos a ver qué tan diferente es la playa del sur Vamos a ver si realmente podemos entrar con la chelita Con el parlante Si podemos traer comidita Vamos a ver un poco las diferencias Comparando con la única playa que hemos conocido De acá de Lima Ahora mismo estamos ya de camino Vamos con toda la buena onda del mundo Tenemos 40 minutos de carro Aquí un poquito de tráfico para variar Vamos a ver y conocer Según vosotros Una de las playas más bonitas del sur, chicos ¡Preparados! ¡Listos! Ahora sí amigos Vamos a empezar con esto Dejad una manita arriba Suscríbete Y empezamos un día de playa con las patas ¡Claro que sí! ¡Chévere! ¡Ya, chévere! ¡Ahora sí! Somos los que somos Y empezamos con este pedazo de vídeo Vale, amigos Acabamos de llegar ya Justo estamos viendo Que mira, o sea Es como una playa bastante exclusiva Y hay un guardia de seguridad ¿Aquí en la puerta? ¡Hasta la seguridad! ¡Qué loco! Lo que pasa es que en esta playa Hay mucha seguridad También te van a controlar Hasta el alón ¿Quién es? ¿A dónde vas? Si es fin de semana, por ejemplo Y no hay playa de estacionamiento Ya no vas a ingresar O al menos con auto Podrías ingresar caminando Y de hecho Es lo que mucha gente hace Así como ponía la impresión Estoy alucinando Estamos ya llegando Pero mira la zona también Súper bien cuidada Con todos estos pinos La seguridad Y también hay ciertas reglas Que por ejemplo En Apoduce al menos No las ponían públicamente en carteles ¿Otro control? No puede ser Digamos que estamos yendo A la playa del presidente ¿What? Mira las pedazo de casas Tío, qué loco Yo creo sin duda Que estamos viendo Y conociendo de momento Cómo es la entrada A una de las playas Más lujosas Que tiene Lima Mira todos los departamentos Que hay La zona súper bien cuidada Mira que casica Tiene que ser una casa aquí Tiene que ser muy caro Todas estas casas Me recuerdan a Napro Mira se ve el mar Ay, ay, ay Oh Mira Una de carayolas aquí No sé yo Yo he visto unas olas ahí Bravas Acabamos de llegar Ahora mismo Nos encontramos En el distrito de Santa María Venimos aquí con la sillita Venimos como no Con el parlante Con el cooler Con la sombrilla Yo con mi chula Bien Elena Pues eso amigos Aquí nos encontramos Para un día de patas Aquí en la playita Y mira con lo que nos acabamos De encontrar ¿Esto qué es? Restricciones en la playa O sea digamos que estamos En una playa así un poco más lujosa ¿Vale? Tiene restricciones Como podemos ver aquí No se puede consumir alimentos preparados ¿Habéis llevado con alimentos preparados? No Genomal No vamos a poder meter No No se puede consumir alcohol Ingreso de mascotas De 9 a 6 de la tarde Tampoco Así como por ejemplo En la playa de Aguadulce Si queríamos que había Algunas mascotitas Algunos perritos No se puede instalar carpa En Aguadulce Nada más llega a la playa Encontramos la carpa De unos viajeros Que venían del camino inca Tampoco se puede entrar pelota ¿Qué se puede hacer en esta playa? Y tampoco se pueden hacer fogata En esta playa lo que puedes hacer Es otro tipo de deportes Como kayak Como dormir ¿no? El bajador es una playa tranquila Si quieres aprender a nadar A hacer kayak Con tu botecito Ahora mismo parece que estamos en una isla O sea no se oye nada ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie Así como primera impresión Estamos viendo que no se escucha absolutamente nada Es una zona completamente tranquila Miren también estos departamentos de acá O sea ¿Cuánto puede llegar a costar estos departamentos? Para mí esto es lujoso Lo más parecido a esto Ha sido pagando O sea en España se paga Por ir a un lugar así De hecho si no me equivoco En esta playa también se paga Pero como hoy hemos venido un viernes Para que no haya tanto bullicio Para que no haya tanta gente No hemos pagado Pero tenemos aquí nuestro parking privado Mira la zona también Qué bonito Podríamos decir que es una zona exclusiva Una zona privada Donde podemos encontrar aquí Varios departamentos y varias casitas Por lo que de momento tengo entendido Esta playa no es una playa privada Aunque muchos de ustedes me han dicho Que pueden llegar zonas Pueden haber algunos lugares Donde existen playas privadas Donde solo puede disfrutar la gente De esos mismos departamentos De esas mismas casas Ahora sí guapetones Empezamos con este pedazo día De playa Justo aquí con nuestros patitas Manito arriba a su inscripción Y nos vamos A la playa A la playa Vámonos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Me hablo preparo! Veo todos los videos Cuando comías con... Ah, sí, la tía velero Sí, claro, por supuesto Tío, ¿qué haces? ¿Es bonita esta playa o qué? Sí, es bonita Con decirte que parece piscina El agua es bien ¿En serio? ¿Sabes qué pasa? Que el otro día estuvimos en agua dulce Entonces el agua estaba un poquito movida Un poco loco aquella playa ¿Tenemos una fotito? Dale ¿Qué bien? ¿Una foto? ¡Claro, por supuesto! Aquí conociendo suscriptores en la playa Pírate Estamos ya caminando para la playa Aquí tenemos otra seguridad De momento los suscriptores que hemos conocido Nos han comentado que es como una piscinita Conozco la playa de Manco Realmente una playa muy bonita He conocido la playa de Aguadú Mira los departamentos Mira todo el pasito cortado Todo bien cuidado No quiero hablar muy fuerte Porque aquí se nota como que no es tranquilidad Solo se me escucha a mí De todas maneras hoy es viernes Quizá el fin de semana sí que está más lleno de gente Cuesta más aparcar Miren amigos lo que os estoy comentando O sea, justo estamos aquí esperando antes de ingresar a la playa Mira toda esta calle Está súper limpia O sea, parece sinceramente que estemos ahora mismo en una zona privada Me estoy fijando también Es como un rollo caribe Porque mira, tienes aquí todos los departamentos Tienes aquí las palmeras Cuando yo estuve en Cancún vacacionando Era algo así parecido Encontraba zonas privadas Donde podrías encontrar también departamentos súper lujosos La zona súper cuidada, palmeritas Y por supuestísimo a primera línea de playa Y otra de las cosas también espectaculares que estoy viendo aquí Es que pasan unos cochazos Hemos visto BMW Hemos visto Mercedes Hemos visto Audi Puedo decir que estamos en una de las zonas más exclusivas Más lujosas que he visto yo de acá de Lima Por lo que me estoy fijando Ahí tenemos todavía otro control para ingresar a la playa Creo que es una playa bastante más pequeña que la de Aguadulce Y miren también todas las pedazo de vistas que se pueden ver Guau, mira los barcos Parece que estamos en una isla Y además el agua se ve bastante más cristalina, ¿verdad? Cristalina y súper tranquilita para hacer calle O sea, pocas olas, ¿verdad? Parece que estos sean como pequeñas calitas, ¿vale? Y además, mira también todos los departamentos La primera línea del mar Todos los yates Algo así que me estoy fijando No veo ambulantes Aquí no te venden nada No te hacen tatuajes O sea, es una playa completamente tranquila Aquí sí que es para venir a relajarte Yo creo que es una zona de mucho dinero Tiene que valer un dineral comprarse una casa aquí Está como medio cerrada, ¿verdad? La playa Es como una piscina Cuidado, limpio, tranquilo Y si no me dejan entrar luego, ¿qué hago? ¿Salto rampa? Ahora sí, amigos Estamos listos para conocer Como en la playa de Embajadores ¡Vabros! Cada vez que me hablas es una cosa Y a doscientos minutos me dices otra ¿Puedo revisarles sus cositas, por favor? Lo que pasa es que está prohibido ciertas cositas Como bebidas alcohólicas Como alimentos preparados, ancochados Nosotros llevamos unas cuantas chelas, la verdad Sandwiches pequeñitos, snacks, piqueos, vacíos Todo lo que es bebidas Silas intensivas, sombrías También bacanas Se ha metido una chela ahí abajo, ¿eh? A ver, a ver Una chilita así individual Y así en vidrio pequeña no se puede ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿llaman los vecinos o algo? Sí, llaman los vecinos, los residentes Llaman a la central y sabes que Están tomando, está prohibido Porque ahí mediante una ordenanza Que básicamente está reglamentada Es para que no estés picacho y molestas a la gente Digamos que es una playa un poco exclusiva, ¿no? Sí, exclusiva, mantener la playa saludable Porque es un reconocimiento del Estado Esto me parece muy bien Para que mantenga también el cuidado de la playa Y la integridad de todas las personas Ya ha habido ocasiones donde se ha permitido el ingreso Ya ha habido basura, latas, tiradas, pizza Inclusive algunos lo entierran ¡Puta, tíasco! Y perjudica Pues no asumar, es que guarro ¿Para comer por aquí? Hay un restaurante en la parte de abajo Solamente uno A partir de 40 Si solo quieres comer en esta playa A partir de 40 es un plato por persona Me parece que va a partir a San Bartolo, ¿eh? ¿Yukitas? ¿No hay yukitas? ¿En parlante se puede? En parlante sí, pero con un volumen moderado ¡Uy! Esto no se puede ¿Son de juguetes o no se puede? ¡Wow! No se puede Hay que llevar la playa Pues mira, hay que cumplir las reglas Dejamos las cosas ahí en la van Y ha disfrutado de esta playita 12 segundos después Disfruten de la mejor playa de Lima Una playa completamente diferente Pero mira qué bonita, chaval Vale la pena Mira qué bonita O sea, digamos que tiene bastante menos arena que la de Aguadu Esta no, esta es como una calita chiquitita, ¿no? La arena es muy blanquita Lo que pasa es que está mojada Pero si te fijas allí es muy blanquita O sea, y además hay poquita gente Re cool O sea, está como una playa a media luna Y algo también que me estoy fijando Es que aquí también alquilan sillas Esta zona de acá donde te alquilan sillas Donde te alquilan flotadores Tenemos aquí también para comprar algún snack Algunos chifres, algunas papitas Miren amigos, también tenemos aquí heladitos, ¿vale? O sea, digamos que esto es lo único que te venden justo aquí en la playa de embajadores Hoy el día no nos acompaña muy soleado Pero aún así yo prefiero un poquito de neblina Para no quemarme tanto con el sol Aún así hay que ponerse cremita Porque está pegando fuerte igual El gringo está que quema Toda esta parte verde Aquí la arenita Tenemos los departamentos ahí lujos Y mira toda la playita, chaval ¡Vamos a la que somos! Mira la arena que finita Como no hay cervecita La gente ya está comiendo Es una playa completamente diferente Mucho más tranquila Aquí sí que puedes ver a la gente tomando el solcito Aquí también podemos ver a familias Pero algo también que me está llamando bastante la atención Es que justo cuando estuvimos en la playa de agua dulce La gente estaba como divirtiéndose más Estaba como montando más jaleo Aquí no, aquí es bastante silenciosa O sea, digamos que es un lugar básicamente para relajarse Es muy pequeña pero muy bonita Mira también, chaval Otra de las cosas que me llama mucho la atención Es que hay casas que están construidas en el peñón O sea, que están construidas en el barranco Fíjense, todas aquellas casas de allá Están construidas, nada Hay pegaditas a todo el barranco Miren también la cantidad de llaves que hay Y algo también que me está llamando mucho la atención Es que no hay olas O sea, las olas son súper pequeñas ¿Eso está hinchado ya? ¿No sabes nadar? No, voy a prender hoy día Hoy te decimos nadar, eh Ojo, en el próximo vídeo no salgo Es porque ya estoy Amigos, también una de las cosas que me gustaba Es que por ejemplo en la playa de agua dulce Te podías encontrar que te vendían yujitas Te vendían también postrecitos Te vendían también pues unos chiflis Y ya está mal Que gringo está pegando fuerte Y ya que seguimos disfrutando de otra día de playa en Lima Vamos a tocar el agua, tío, a ver cómo está ¡Uf! 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 ¡Coño! ¡Está fría, tío! ¡Está heladita! ¡Está helada, tío! Mucho más fría que el agua dulce Las otras máximas que hay que estar aquí O sea, no te llegan a más de la rodilla Pero el agua está congelada ¡Uf! ¡Uf! ¡Perdad que tenga miedo! ¡Está heladisima, tío! ¡Ay no, ya no quiero! ¡Venga! ¿Venga, tú también te metes, eh? ¡No, no, mete! ¿Para qué vienes a la playa si no? ¿Me quedas en tus chatos? Pero yo me quedo cuidando de las cosas, Kevin Ah, seма no creo que aquí nos roben ¿Aquí todavía nos van a robar? Las cosas las he coído yo Yo las he coído las cosas ¡No quiero que nos roben aquí! No pasa nada ¡Vamos al agua! ¡Vamos, vamos, vamos! Kevin creo que estamos llamando mucho la atención Porque todo el mundo nos está mirando Sí, o sea, hay una gracia que nos ha dejado entrar el parlante, que tenemos aquí un poquitito de música. Así que es verdad que tenemos que hablar un poquito más flojo que en Aguadulce. Pero aquí la gente realmente ha venido a la playa a relajarse. Y por supuestísimo nosotros vamos a disfrutar del último día de playa, ¿no? Claro. Ya se termina el veranito. Ya se va el verano. Ya se va el verano. Llevo cinco minutos acá en esta playa, me está dando el gringo y ya me está empezando a entrar a Cecilia, pero no puedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Ya, chévere. Continuamos disfrutando. Y vamos a comprar algo, ¿no? Antes de almorzar, ¿no? Aquí tienen papitas, chifles, galletas. Dinos los precios, señorito. Esto vale cinco soles. Está claro que, bueno, es carillo, pero... En la playa, en la playa, pero que lo que hay, o sea, mira la pista que tiene también, o sea... En la playa, todo es más caro. ¡Unos piqueos! Yo no he probado esto. Tres soles. Cinco, ocho, once. ¿Cuáles soles? Me gusta ir a los sitios y que la gente sea así de amable. Así le compro todo. Y aquí nos encontramos, amigos, en la playa de embajadores. Voy a probarlo antes de bajar. Están buenas, tío. Mmm, de queso. ¿Quién quiere, piqueditos? Mi glicito se me han derratido. Me hace raro que en esta playa estamos como mucho más tranquilos. Porque digamos que yo creo que es una playa que vendría con ella sola. Aquí para estar relajadito y tal, pero no. Para venir con todos los patas yo creo que esta no es la playa idónea. No se puede jugar a pelotas. Y es muy silenciosa, entonces no podemos hablar mucho porque la gente está de relax total. Como te pongas a hacer algún grito así, como por ejemplo, ¡ah! Ya está, te está mirando la gente, ya. ¡Uy, qué pedazo de camote! Mira, las personas de atrás se están yendo. Hay que mover las cosas porque ya el mar un poquito más nos vamos a limpar. Ah, su madre, es verdad. Me voy a recoger el pelo porque esta vez sí que no me lo quiero mojar. Ahora sí, amigos, vamos a ver qué tal está el agua. ¡Uy, uy, uy! Esta fue... ¡Ay, no puedo! Es más clarita, tío. Bastante más clarita el agua. La gente se baña igual, no tienen frío. Ah, su madre, me va a dar un corte de gestión. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vama! Está helada, tío. También está para aquí preparadita para hacer un poquito de surf. Pero bueno, un poco trucha la tabla. Una de las cosas que me gusta muchísimo de esta playa es que no hay muchas olas. Calmaíto, calmaíto. Tampoco cubre mucho esta playa. ¡Oh, tiburón! ¡Horrando, un hombre! Tenemos que decir que se está terminando el verano. El agua ya está un poquito más fresquita. El clima también está un poquito más fresco. Algo que me gusta muchísimo de esta playa, ¿vale? Es que está limpia. ¿No quieres pagar los 40 soles del plato? ¿Podemos comer algo? Ceviche de alga. Parece una lechuga. El campeón de surf del mundo. Y se marchó. Es muy bonita. El agua es bastante fría. No es tan relajante venir con vosotros porque sé que me vais a mojar en cualquier momento. Hay hasta casas que tienen ahí un elevador para bajar. Ah, mira, un ascensor. Aquella de allá, no sé si se apreciará la cámara, pero mira. O sea, es muy fuerte porque está la casa justo encima del barranco, encima del cerrito. Tienen ahí el ascensor para subirse a su yate. Y yo me pregunto, ¿cuánto debe costar una vivienda acá? ¿Dónde tengo otra ropa, bonita? Yo no fui, ¿ah? Yo no fui. Se fue la ola. ¿Qué pasó? Ya está, ya te ha metido, ya te ha metido. Quiero ir al baño, lo siento. La playa es tranquila, barato. O sea, hay veces que te vienen olas guapas. Todo el mundo nos está mirando raro acá. Yo no pensaba, las dos nos pensábamos que la otra quería coger. Me voy de la orilla y veo que Beníl me hace como así, ¿sabes? Y yo le agarro y él me agarra. Y espero, es que me vas a mojar. No, tú también, no. Vale, vení, me acabo de dar cuenta la etiqueta de la caberada. ¡Verdad! No, madre, venimos siempre a la playa con la etiqueta. Empezamos las clases de natación. Vale, ya. Nos tumbamos al suelo. Un like y una suscripción, ¿qué causa? Ahora en el agua, Miguel. ¡Puta madre, se me ahoga! ¿Casi me ahogo? Digo que se caiga el agua, se está ahogando. De hecho, baja la marea porque ha trabado agua. Intenta flotar, con las piernas, con las piernas. Felicidades a Milena, felicidades al Perón. Ves súper bonito, mira, 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 mira. Con todas las áreas verdes, los departamentos. Digamos que es como si estuviésemos en un medio valle. O sea, estamos en una playa de media luna. Hay como diferentes escalas en el distrito de Santa María. Si no me equivoco, esta de acá se llama playa de embajadores. Aquí ya diría que es un poco más grande, donde las zonas son más grandes, es la playa Santa María. Y también me gustaría que todos los que estáis aquí ahora mismo me dejases en comentarios qué otras playas podríamos visitar. Escríbamelo porque luego, cuando se estrene este vídeo, voy a leeros a todos. Y por supuestísimo, Causita, si todavía no estás suscrito, ayúdanos con una suscripción, con una manita arriba. Además, suscríbete que es completamente gratuito. Que poquito a poquito ya nos estamos acercando al millón. ¡Sí! El sueño de todo youtuber, poder llegar al millón. ¿Sabes qué podemos hacer, Denise? ¿Qué? Cuando lleguemos al millón haremos una fiesta con suscriptores, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos, hostia! Yo me estoy peronizando y tú te estás españolizando. Bueno, ahora sí, amigos, continuamos con el día en la playa. Otra diferencia que estoy viendo de agua dulce es que la playa acá es un poco más clara. Blanca y más fina. Y además, no estoy viendo basurita por acá. Limpio, como se tiene que mantener la playa. O sea, cuiden el planeta. Y a mí a esta playa le falta, pues no sé, le falta algo de movimiento. Le falta ají. Le falta sazón. Le falta sazón. Yo le pondría, claro, un ceviche tiene que ir con ají, pues la playa también con un poquito de ají, ¿no? Está así de movimiento, de salsa, ¿no? Bueno, mira, una guaca. Kevin, acabo de venir del restaurante de ver los precios y a ver... Y he ido a ver un poquillo qué es lo que venden. Venden ceviche, leche de tigre, arroz de mariscos. Y mira, Kevin, otra cosa que me estoy dando cuenta de esta playa es que hay familias, parejas, así con el móvil. Todo el mundo con un plan muy relajante. Y aunque te dejan poner la música así flojita, la verdad es que la gente no la tiene puesta. La gente está leyendo, tomando el sol. Están todos muy bien. O sea, un plan de relax, ¿no? La verdad es que yo en Agadulce me lo pasé súper bien. Lo que pasa es que también me ha gustado venir aquí porque solo está una horita de Lima o menos y desconectas totalmente de Lima. O sea, del ruido de Lima. Aquí estás. Plan bonito y plan perfecto de relax, sobre todo el fin de semana. Dos horas después. Chicos, Kevin, ¿no tienen hambre? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Papas fritas? Ya una, ya por lo menos. Vámonos a comer. Sí, vamos ya, chicos. Vamos, vamos. Vamos a comer. Bueno, ahora sí, a jomear. Bueno, amigos, estamos aquí ya justo a la hora del bitute con toda la pipa aquí, con una chilita bien Helena, con bárbarito de bien. La verdad que ha valido la pena esperar porque solo 14 soles, que jolín, estamos en un restaurante. Joder, 14 soles, o sea, para estar aquí en Santa María. Ha sido un día muy divertido. Lo hemos pasado súper bien, viendo y conociendo cómo es. Una playa súper bonita. Hemos estado también llamando para los alquileres de esas casitas de acá. Cuatro dormitorios, cuatro baños, o sea, la comedor, cocina, una piscina, tiene dos terrazas amplias, tiene dos cocheras. Está en 35.000 dólares. Digamos que comprarse un departamento en Miraflores porque estar en una zona más céntrica, Miraflores, el Insidro, es bastante más Carolina. Si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos viendo y conociendo cómo son otras playas de acá de Lima, deja una manita arriba, déjame en comentarios qué playa podríamos visitar. Esperemos que esté hiperigual, Manuel. Y ya sabéis que si todo va bien, ¿nos vemos cuándo? En el próximo vídeo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chau, chau, chau! Manita arriba de la suscripción y nos vemos en la próxima playa. ¡Chau! 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 ¡Chau!